Bueno, lo que ya se dio a conocer, no sabía yo que se había transmitido en vivo. Lo que se informó en la mañana es de que, sin informarle, sin decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos. Es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN. Entonces, eso viene de tiempo atrás, esa alianza o contubernio. Y resulta de que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte. Entonces, en una especie de venganza, porque yo no les voy a hablar de la cuestión legal. Eso, pídale, como dicen algunos medios, opinión a los expertos. Yo les voy a hablar de la realidad política, porque lo otro es lo que llaman la ley es la ley, cuando les conviene. Pues si no había un procedimiento, no pueden pedir policías judiciales de ningún estado a detener a alguien aquí sin llevar a cabo un procedimiento de colaboración con la fiscalía o procuraduría, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que sucedió. Pero también, bueno, como son asuntos de pleitos políticos y de venganzas, al estar a punto de tomar posición como senador Corral, ya para enjuiciarlo tendrían que desaforarlo. Entonces, como faltan unos días para que lo designen, nombren, elijan senador, pues se apresuraron, porque una vez que esté en la cárcel, pues ya no puede ser senador. Ya este es, vamos a decir, un senador electo o está a punto de ser senador electo, una vez que el tribunal decida cuántos plurinominales corresponden a cada partido, porque sí está de candidato plurinominal, ¿no?, al Senado o a la Diputación. No hace nada, no hace nada, eso es, entonces, eso es todo.